Bienvenidos a la parroquia de Santa María Estrella del Mar. Somos muy bendecidos porque nos acompañan a celebrar esta liturgia del Domingo de Pentecostés. ¡Gracias! En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Món del Padre, en la comunión del Espíritu Santo, y según todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados. Y los lleve a la vida eterna. Amén. 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 el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz pasan los hombres que aman Señor pasan los hombres que aman Señor porque sólo tú sólo tú eres santo sólo tú Señor Señor tú sólo sólo tú altísimo Jesucristo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Padre Amén Oremos Oremos concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo tuyo, que viviera contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En el día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces, aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas. Según el Espíritu, los inducía a expresarse. En esos días, había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban. ¿No son esos Galileos, todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay Medos, Partos, Elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Cappadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Sirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Amén. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu, que da vida y renuevas al aspecto de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. A continuación, vamos a orar esta secuencia. Ven Dios, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, 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 aleluya. Amén. 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 El Señor se con ustedes. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Amén. 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 de aquel día, el primero de la semana, los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se hizo presente allí, de pie en medio de ellos. Les dijo, La paz sea con ustedes. Después de saludarlos así, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gusto al ver al Señor. Él les volvió a decir, La paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí. Así yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados. Y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias por su tiempo, por su devoción y por su fe. Celebramos nuestra celebración de Domingo de Pentecostés. Este día se considera el cumpleaños de nuestra iglesia. Siempre que alguien le pregunte cuándo es el cumpleaños de la iglesia, simplemente dégalo. El día de Pentecostés. El día de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y comenzaron a ir a predicar la Buena Nueva sin miedo hasta los confines de la tierra. Este día es el cumplimiento de la promesa de Jesús con respecto a la venida del Espíritu Santo. Esperamos que nuestro Padre Celestial renueve este don de su Espíritu dentro de nosotros. Y que nuestro Señor Jesús nos renueve con el fuego de su divino amor. En cuanto a recordar, Jesús dijo una vez que había venido a echar fuego sobre la tierra. Y ese fuego se hizo tangible en este mismo día de Pentecostés. En nuestra primera lectura de los hechos de los apóstoles, San Lucas escribió sobre lo que sucedió el día de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió sobre María y los apóstoles en forma de lenguas de fuego. Y justo después de eso, todos tienen el coraje y son capaces de hablar idiomas. Comenzaron a proclamar las buenas nuevas sin miedo. Y esta celebración nos recuerda esta misión de la Iglesia. Como discípulos del Señor, también podemos participar en esta misión. Mis queridos hermanos, hermanas, el fuego que comenzó en Pentecostés está destinado a seguir ardiendo a través de cada uno de nosotros. Estamos llamados a llevar a cabo la misión de Jesús. Estamos llamados a proclamar las obras poderosas de Dios. Su salvación y sus buenas nuevas. Tal como lo hicieron María y los discípulos del Señor en ese primer Pentecostés. En nuestro Evangelio de los Escritos de San Juan, las palabras de Jesús son dichas no solo para los apóstoles, sino también para nosotros. El Señor dijo, como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes. Jesús nos envía, envía al mundo. Nos está enviando a hacer algo y a decir la palabra, quizás a nosotros hogares, en los lugares donde trabajamos, o incluso a nuestros amigos y vecinos. El Señor quiere que lo ayudemos a redimir este mundo con corazón a la vez. Él quiere que lo ayudemos a nuestros seres queridos y a las personas que conocemos todos los días para ayudarlos a llegar al cielo también. Jesús nos envía como mensajeros de su amor, el paz y perdón. Jesús nos envía a contarles a todos las buenas nuevas de la misericordia y el amor de Dios. ¡Qué hermosa misión tenemos! Y podemos hacerlo. Necesitamos decirles que en Jesús, ellos pueden conocer la salvación a través del perdón de los pecados. Nuestro mundo realmente necesita escuchar este mensaje de su amor y su perdón. Muchos de nuestros hermanos y hermanas se alejan de Dios. Y el problema es que muchos de ellos piensan que no son dignos del amor de Dios. No pueden imaginar que Dios está interesado en ellos. Piensan que sus pecados no pueden ser perdonados. Pero conocemos las buenas noticias. Esta noción negativa no es cierta. El don del Espíritu a los apóstoles incluye el poder de perdonar a los pecados en el sacramento de la reconciliación. Jesús dijo, Esta es una de las promesas más hermosas de todos los evangelios. Entonces, debemos tratar de ser personas de paz y reconciliación. En nuestras palabras y hechos, debemos estar siempre tratando de abrir las puertas del cielo a todos. Mis queridos hermanos y hermanas, esta es nuestra hermosa misión hoy en Pentecostés. Y tenemos que llevar a cabo esta misión. No debemos tener miedo o tímido, pero necesitamos tener una relación más profunda y personal con el Espíritu Santo a través de nuestras oraciones y vida espiritual para poder hacer algo. En esta semana, el Señor está enviando su Espíritu y espera que a través de nosotros podamos ayudarlo a renovar la faz de la tierra en nuestras propias formas creativas. Amén. Profesión de fe Creó en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creó en un solo Señor Jesucristo y el único de Dios, nacido el Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engrado no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y cierto hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó en el tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para oscar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creó en el Espíritu Santo, Señor y Dado de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creó en la Iglesia, que es una santa católica apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Cristo nos llamó a ser una sola Iglesia y un solo Espíritu. Con la fe llena del Espíritu ofrecemos ante ti las oraciones de nuestros corazones. Después de cada petición, digamos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que la Iglesia sin cesar dé testimonio del poder de Cristo y del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que todos los pueblos del mundo trabajen juntos para promover la paz y la justicia. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que todos los peregrinos del mundo viajen con seguridad y confianza, profundizando en su fe y amor por la Iglesia. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que todos los que huyen de la opresión católica y el abuso encuentren refugio y un hogar seguro. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que quienes reciban la confirmación este año sean fortalecidos con el sacramento y respondan al llamado de la santidad. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para intenciones a nuestra mamá, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Padre del Espíritu, que habita en nosotros, escucha con bondad las oraciones que te ofrecemos en nombre de Jesús. Amén. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes Sea dable a Dios, Padre Todopoderoso Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo El Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud El misterio de este sacrificio Y haz que nos descubra toda su verdad Por eso Cristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque tú, para llevar a su plenitud El misterio pascual Has enviado hoy al Espíritu Santo Sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos Al enjertarlos en Cristo tonigénito Ese mismo Espíritu fue quien Al nacer la Iglesia Dio a conocer a todos los pueblos El misterio del Dios verdadero Y unió la diversidad de las lenguas En la contención de una misma fe Por eso, el mundo entero Se desborda de alegría Y también los curos celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin césar el himno de tu gloria Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Oh, sana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh, sana en el cielo Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques esos dones Con la poción de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo En la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Nada de gracias No partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque ese es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque ese es el cáliz De mi sangre Sangre de alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan Esto en conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Anunciamos Anunciamos Tu muerte Señor Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida El cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congrille en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Roberto Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro De misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Viveron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Todos Alabanzas Por Cristo Con él En él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Osc録ó Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevimos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas de voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda la paz y la unidad tú que vives serreñas por los siglos de los siglos la paz del Señor es de siempre con ustedes con su espíritu dense fraternamente la paz paz y Cristo paz o igual paz y Cristo ¿no es? cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. De hechosos los imitanos a la cena del Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Dios, los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Ven, 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 ven al banquete. Ven a la fiesta de Dios, los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Oremos. Dios nuestro, Tú que concedes a Tu Iglesia dones celestiales, consérvenla, conservale la grasa que le has dado para que permanezca siempre vivo en ella, el don del Espíritu Santo que le impondiste y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por eso, Cristo nuestro Señor. Amén. Antes de nuestras bendiciones finales, yo quiero expresar mi gratitud a todos, especialmente su tiempo, su corazón y su amor de nuestra celebración posible en su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a nuestros diferentes ministros, ayuda de nuestra celebración, a nuestra lectura, Silvia, a nuestra cámara persona, Elvis, y también a nuestro ministro de Música, Frankie. Nuestro también sacristán es mi hermano de Rosa y Angelito, Ángel. Gracias. El Señor dice con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pueden ir en paz. Muchas gracias a Dios.